No hay remedio para tu dolor Y al abismo vas Cayendo sin solución Estás tan afligido Que no quieres entender Que Jesús está dispuesto A restablecer tu ser De tu vida y de tus planes Perdiste ya el control Están abiertas las heridas De tu alma y corazón En medio de tu dolor En medio de toda tu aflicción Alza tu cabeza y guía tu corazón Y obré por fe y no por visión En medio de tu dolor En medio de tu dolor Hay un Dios que solo es amor y paz Clama en corazón y Él Oirá tu voz En medio de tu dolor Cuando lleguen las pruebas Y llenen tu vida de tentación Estás tan abatido Y llena tu alma de aflicción Aunque en negras sombras antes No debes dudar jamás No debes dudar jamás Que salvo en los tiernos brazos De Jesús puedes estar Delibrada de tristezas Delibrada de inquietud Y aunque vinieran las pruebas En Él encontrarás la luz En medio de tu dolor En medio de toda tu aflicción Alza tu cabeza y guía tu corazón Y obré por fe y no por visión En medio de tu dolor Hay un Dios que solo es amor y paz Clama en oración y Él Oirá tu voz A mitad de tu camino gris En la sombra del dolor febril Cuando no hayan sueños para ti En medio de tu dolor En medio de tu dolor En medio de toda tu aflicción Alza tu cabeza y guía tu corazón Y obré por fe y no por visión En medio de tu dolor En medio de tu dolor Hay un Dios que solo es amor y paz Clama en oración y Él Oirá tu voz En medio de tu dolor En medio de tu dolor En medio de tu dolor Tú no estás solo a mi Dios En medio de tu dolor En medio de tu dolor A tu lado estaré el Dios En medio de tu En medio de tu En medio de tu dolor En medio de tu dolor Siempre escucharé tu dolor En medio de tu dolor En medio de tu dolor Confía siempre en tu Señor En medio de tu dolor En medio de tu dolor En medio de tu dolor En medio de tu dolor